La alcaldía de Enrique Peñalosa revocó la declaratoria de utilidad pública de los terrenos de la Reserva Van der Hammen y ordenó detener la adquisición de sus predios por parte de la ciudad. Iván Serrano. Carolina sostiene que la resolución que así lo había declarado era ilegal, lo que ha generado una alarma entre los ambientalistas que sí la entienden como un ecosistema vital para el futuro de la ciudad. Pese a la polémica sobre el manejo que se le dará a los terrenos de la Reserva Van der Hammen, la Administración Peñalosa derogó la resolución que declaraba como utilidad pública 1.168 hectáreas de la Reserva Forestal en la Sabana de Bogotá. Esa resolución había sido expedida en la Administración Petro con la intención de otorgar herramientas al distrito para comprar los predios particulares ubicados en el área delimitada o para poderlos expropiar si los propietarios se resistían a entregárselos a la ciudad. En cuanto se enteraron de la decisión del alcalde Peñalosa, el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez y el exalcalde Petro criticaron la medida en redes sociales. Peñalosa continúa con su intención de destruir la Reserva Van der Hammen y demoler un proceso con 18 años de historia. El panel de expertos del año 2000 cuando surgió el debate por la vocación de la Van der Hammen estaba compuesto entre otros por el exministro Manuel Rodríguez. Peñalosa no está dispuesto a dejar su obsesión contra el metro, la Reserva y los programas sociales de ejecutarse será irreversible. La Secretaría de Ambiente de Bogotá argumentó que ella no tiene competencia para ser declaratoria de utilidad pública de ningún bien, ni siquiera sobre los terrenos de la Van der Hammen, que por ser rurales son de competencia de la CAR, entidad departamental. De otra parte, dos conceptos de la Procuraduría indican que dicha área nunca tuvo vocación de reserva. La Secretaría de Ambiente no puede declarar de utilidad pública unos terrenos porque esto tiene que ver con la CAR. Simplemente se había cometido un acto ilegal y se corrigió. La Secretaría de Ambiente también adujo que la resolución de la Administración Petro nunca tuvo efecto legal porque en los registros catastrales de los predios afectados jamás fue inscrita esa anotación. En la nueva resolución de la Administración Peñalosa se ordena detener las actividades de adquisición de predios en esa área.